Por qué de fior adorno Solí de colo en plato Y dulce cosa entorno Chirse ni apaseye Y dulce, y dulce Chirse ni apaseye Y dulce, y dulce Chirse ni apaseye 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 Y dulce, y dulce Y dulce, y dulce Y dulce, y dulce Por qué de fior adorno Solí de colo en plato Y dulce, y dulce Y dulce, y dulce Y dulce, y dulce ¡Gracias! 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 Que excedora, desfogarte es tu sudor Que excedora, que excedora Desfogarte es tu sudor A tu visto, compasando Su mil ocho Llego tan, llego de tu respirando Un buen premio encha para Si un buen premio encha bandera Que excedora, desfogarte es tu olor A por la venecia y tierra A por la venecia y tierra Lata de esto, lata de esto, bichito Chepambazor, beneditor La venecia y tierra De pesada, de tragueto De excedora, barcarol De excedora, barcarol Chepambazor, beneditor La venecia y tierra Chepambazor, una trancora Chapa, 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 chapa Chapa, chapa, chapa De casada, de tragueto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!